La depresión tropical 4E evolucionó a tormenta tropical. De acuerdo con información proporcionada por el Coordinador de Protección Civil de Acapulco, Cuauhtémoc Galloso Pérez, la tormenta que lleva por nombre Dolores se ubica a 370 kilómetros al sur de Lázaro Cárdenas, Michoacán. En Acapulco, las lluvias dejaron encharcamientos en la zona periferia, como en el Boulevard Vicente Guerrero. También se reportó la caída de un árbol en Avenida Costera Miguel Alemán a unos pasos de la calle Enrique Navegante. El reporte se dio aproximadamente a las seis de la mañana de este viernes. Al lugar, llegó personal de Protección Civil, así como de la Dirección de Áreas Verdes, para retirar el árbol que cayó debido al reblandecimiento de la tierra. También acudió personal de la Policía Turística para agilizar el tránsito. Entre las afectaciones, también se reportó un árbol caído de aproximadamente 10 metros de altura en la calle 11 de la Colonia Icacos. Personal de bomberos del municipio acudió al lugar a atender el reporte. Se pronostica que las lluvias continúen para las próximas horas. Con imágenes de Jesús Espino para Sur TV Noticias, Daisy Rubalcaba.